Música, teatro y títeres es la combinación perfecta del concierto Los Sonidos de la Tierra, preparado por el ensamble ruso-mexicano Arco y Lira Clásica, pieza que invita al público a reflexionar sobre el cambio climático. En entrevista el actor José Luis Vargas, quien será el encargado de narrar el espectáculo, dijo que la obra está dirigida a todo el público y busca concientizar respecto al medio ambiente. Todos estos compositores de alguna manera que hemos seleccionado para este concierto tienen como inspiración motivos de la naturaleza, partiendo de la idea de que si los compositores de la música de concierto no hubiesen conocido la armonía de su entorno ecológico, seguramente no conoceríamos obras como El mar de Sherezada, Nikolai, Andrzej Bechirinsky, Korsakov o El vuelo del abejorro o El amanecer de Grig, o diferentes obras musicales de otros compositores como Cachaturian o John Williams con su Guerra de las Galaxias. Al respecto, la directora y chelista Masha Kassar mencionó que la intención de la obra es acercar a los niños a la música de una manera divertida. El concierto lo hicimos pensando en los niños a partir de cuatro años y primaria baja, que sería primero, segundo y tercero de primaria. Pero en general, obviamente los niños no vienen solo al concierto, es para público general, donde los papás también disfrutan del concierto. Son los sonidos de la tierra, que es el cuento musical ecológico. Los sonidos de la tierra es un espectáculo interactivo donde el eje principal es la música clásica y a través de ella se logra la unión perfecta para que sea dinámico y los niños aprendan pero también se diviertan. Ensamble Arco y Lira Clásica está integrado por Pete Nebelchinsky, Ismael Sánchez, Daniel Ponce, Masha Kassar, Iván Nebelchinsky y Óscar Espinosa. El espectáculo Los sonidos de la tierra se presentarán en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Con información de Guillermina Villalobos y Verónica Torres Lizama e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Amigos de Notimex, no se pierdan el concierto, amigos de Notimex.